El bar de vinos Intentando hacerlo cada día mejor ¿Qué os define? ¿Qué tenéis más o menos? ¿Cuál es la característica por ejemplo vuestra? Pues que es un bar que trabaja sobre todo por los vinos y los productos de aquí de León Tenemos más cosas, por supuesto, tenemos vinos de muchas denominaciones Pero a nosotros nos gusta trabajar el vino de León, Prieto Picudo, Tierra de León o El Bierzo Y luego pues un poco por la ubicación donde estamos en el casco antiguo Y aquí pues bien situados en esta esquina Pues tenemos mucho público de fuera, mucho turista Y bueno, pues el turista al final lo que viene a probar a León Pues son las cosas típicas de aquí, los embutidos, la mortilla, tal, estas cosas Claro, toda la gama de productos que hay en el de León Pillo, morcilla Mollejas, callos Es decir, que no solamente se puede venir a tomar un vino, se puede también comer Por supuesto Se puede comer, se puede estar en la terraza muy cómodamente Bien, el otro día estuve viendo que tenéis ahí, ¿cómo se llama? El café... El café torero El café torero ¿Eso qué es? Bueno, pues el café torero es, yo siempre lo he conocido así El no marchar para casa a comer, ¿no? Nosotros lo hacemos los sábados, que viene un amigo a pinchar Y está un poco buscado para esas horas que antes cerrábamos De cuatro y media, de cinco de la tarde a siete que volvíamos a abrir Pues ahora no cerramos, viene un amigo a un pinchadiscos Pone música con unos vinidos y tal Y cambiamos un poco el rollo del bar para aprovechar estos sábados Pues oye, pues hay gente de fuera Y hay gente que quiere hacer café torero Que es lo que te comentaba Que no se quiere ir para casa a comer o a descansar Pues está tomando unos vinos y les gusta empalmar con una copita O seguir tomando vinos o... Pero bueno, alargar la mañana O sea que prácticamente no cerráis, no sacáis... Y sí, prácticamente no cerramos No cerramos y aquí nos quedamos y a darle caña al tema Comentando un tema sobre la bodega Sí Me hablabas de vinos de León Las dos denominaciones, Tierra de León y Vierto Y Vierto, sí ¿Qué más gama tenéis? Bueno, pues tenemos Rioja, tenemos Rivera de Duero Tenemos Toro, tenemos Albariños Tenemos vinos de Rueda Tenemos más cosas de Vierto Más blancos de Vierto también Hay bastante variedad Tampoco es que seamos una vinoteca especializada En tema de vinos como tal Pero bueno, igual encuentras 10 denominaciones de origen Y 30 o 35 referencias de vino Que para un bar pequeñito como este Pues yo creo que ya va bien Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video